Siempre es un placer poder saludarles y en esta ocasión, con más motivos, pues estrenamos año. En Canal 10 Televisión queremos nuevamente desearles un próspero 2020. Queremos que todos ustedes tengan un año cargado de ilusión, de mucho amor y de mucha salud para poder seguir en la lucha. Cerrando el 2019 y haciendo balance de todo lo que ha ocurrido en Tenerife o en el archipiélago, les contamos que el pasado año vivimos varios comicios y además del cambio de color en los gobiernos regional e insular y de dos feudos históricos de coalición canaria, como eran los ayuntamientos de Santa Cruz y San Cristóbal de la Laguna, aquí en Canal 10 Televisión Tenerife debemos señalar que los niveles de abstención son bastante altos. Nos empeñamos los tinerfeños en no pronunciarnos electoralmente y eso no es bueno ni para nosotros ni para la democracia. Ya nos hemos mirado lo suficiente el ombligo. Ahora debemos hacer mención a las últimas informaciones que cerraban el 2019 y que tienen que ver con nuestras fronteras políticas. El vecino país de Marruecos se ha puesto en la labor de delimitar su territorio marítimo. Bueno, el suyo, el del Sáhara y el español que nos contiene a nosotros. La clave de este asunto está, según algunas voces autorizadas, en el material con el que se fabrican las baterías y componentes de muchos aparatos electrónicos o incluso de los vehículos eléctricos que están por llegar, que ni son baratos los vehículos eléctricos ni cómodos ni inocuos para el medio ambiente. No se hacen de madera. Y ya que estamos con lo de los vehículos ha llegado el momento de quejarnos nuevamente del caos que se apodera del tráfico tinerfeño. La siniestralidad en las dos principales autopistas de la isla hacen que mantengamos nuestro semáforo rojo, muy rojo. Vivimos un compendio de factores que acaban mutilando corazones, miembros y vidas de los y las que aquí vivimos. Nuestras carreteras son una bosta. Y además, una vez tenemos el carnet, pasamos de observar y cumplir las normas de circulación. El teléfono no se puede utilizar al volante. El carril derecho existe. El otro, el izquierdo, es sólo para adelantar. Por último, parece que por fin hay acuerdo en un asunto capital para esta región rica de gente pobre, que dicen que quieren construir viviendas sociales. Los constructores, los políticos y los administrados parece que están de acuerdo. Arrancamos así la edición número 13 de la tertulia de Canal 10 Televisión, en este jueves 2 de enero del 2020. Y como habrán podido ver, hoy estamos en casa. Hoy debatimos en el centro hípico y de ocio Xanadu en Arona. ¡Arrancamos! Pues aquí estamos, en nuestra casa, en las instalaciones del centro hípico y de ocio Xanadu en Arona. Es la empresa matriz de esta casa, de Canal 10 Televisión. Tiempo de tertulia en esta edición número 13. Hoy tenemos nuevos invitados, nuevos contertulios que forman parte ya del equipo de la tertulia de esta casa. Vamos a saludar a Jonathan Martín, de Coalición Canaria, de Guía de Isora. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? De Santiago del Teide. De Santiago del Teide, perdón, porque estoy llena. Bueno, no me fui de comarca. Cásica, si no, no, al lado, al lado. Cierto. Saludamos también a David Santos, del PSOE de Granadilla, ¿verdad? Del PSOE de Granadilla, exactamente. Muy bien. Feliz año. Y saludamos a Luis y Castro, del Partido Popular. Luis y Castro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues, un próspero año, próspero año. ¿Qué tal? ¿Cómo empezaron el 2020? ¿Bien? Muy bien. Bien. ¿Con buen pie? Sí, sí, sí. ¿Se tragaron todas las uvas o...? Todas. 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 En tiempo y forma. En tiempo y forma, ¿no? Bueno, como debe ser, ¿verdad? Igual que los presupuestos se tienen que presentar. Un poco más caras. Un poco más caras estaban, ¿no? Bueno, claro, yo este año no me encargué de comprarlas y no sé cómo estaban caras. ¿Sí? Sí, sí. Empezamos el año con subidas de impuestos. Ah, bueno, sí. Bueno, bueno. Hay subidas de... Hay cambios también en la factura de la luz, creo, y todas estas cosas. Bueno, asuntos que abordaremos si nos da tiempo en esta tertulia. Vamos a estar ahora 19 minutos aproximadamente y vamos a empezar hablando sobre un asunto que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y hemos estado haciendo seguimiento durante los últimos meses del 2019. Y es que en este año hemos visto cómo ha aumentado el número de personas que llegan a las islas en embarcaciones. Parece que la ruta más peligrosa de llegada a nuestro país se está reactivando. Esta ruta es la que tiene destino al archipiélago. Pero el gobierno autonómico nos ha contado que los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, son peores que la cárcel y que estas personas no pueden ser retenidas de esta manera. En Tenerife tenemos el de olla fría, por ejemplo. Abrimos turno de debate. ¿Quién se estrena? Como quieran. Yo creo que el incremento del número de personas que han llegado a Canarias en el último año, en el 2019, supera a los 2.500 personas. Es un incremento del 70% con respecto al año anterior y es muy importante. Creo que no se están tomando las medidas adecuadas y así lo ha reconocido recientemente el propio gobierno de Canarias. Y lo más triste no son los que llegan, sino los que no llegan y no sabemos cuántos son. Sabemos que han llegado 2.500, pero ¿cuántos se han quedado en el camino? Y creemos que ahí el Estado tiene que posicionarse, tiene que exigir el despliegue del Frontex. Somos la frontera sur de Europa. Esto se venía anunciando desde el año pasado. De hecho, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una proposición no de ley ya instando al Estado a recuperar los fondos que se habían suprimido desde el año 2012. Y tenemos que tomar una postura seria y sobre todo desde el punto de vista humano. Como digan, no son los que llegan, sino los que no llegan. Nos preocupa a nosotros ese drama y que las aguas internacionales, vamos a decir que este es un asunto que trataremos luego. Las aguas internacionales que rodean al archipiélago se han convertido de nuevo en un cementerio marítimo. Esto yo creo que tenemos nosotros mucha responsabilidad. No podemos permanecer impasibles ante ese drama. Efectivamente. Y llegaban pateras este fin de semana a Lanzarote y Fuerteventura. Sí, a Tenerife llegan aquí al sur. Y como he dicho, yo creo que todos los compañeros tendremos la misma posición en que salen de un país como salen, buscando una vida mejor. Y yo creo que esto es un tema que no depende solo de la comunidad autónoma, sino que es del propio Estado. Y tienen que llegar a una solución sobre todo. Incluso de la comunidad europea, de Europa. Efectivamente. ¿Qué están haciendo? Porque es que tenemos un problema real y hay que darle solución ahí, en la casa de donde salen. Porque es que aquí también, Canarias, ¿qué le puede ofrecer a parte de la humanidad? Sin trasladarlos a lo mejor a península, ¿no? Porque aquí... No, indudablemente estamos hablando de personas que desgraciadamente tienen que huir de su país porque se encuentran o bien en una zona de guerra o porque pasan situaciones muy complicadas de hambre, de falta de desarrollo. Evidentemente, para que una persona se suba a una embarcación atraviese miles de kilómetros. Muchos de ellos ni siquiera han visto el mar en su vida, no saben nadar. Para afrontar eso, para tomar la decisión de subirte en una embarcación y cruzar el Atlántico sin ningún tipo de garantía de que puedas llegar con vida al destino, tiene que ser... La fuerza que te mueve a hacer eso es muy fuerte, ¿no? Indudablemente, cuando llegan aquí, tenemos que tratar de que estén en unas circunstancias de la mayor dignidad posible, de la dignidad que se merece todo ser humano y, indudablemente, necesitamos la ayuda del Estado, necesitamos la ayuda de la Unión Europea porque no son ciudadanos que decidan venir concretamente a la isla de Tenerife o que no deciden venir concretamente a España, sino lo que buscan es Europa. Por tanto, esto tiene que ser una política transversal que vaya desde los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado e, indudablemente, de la Unión Europea porque muchos de ellos los que buscan es... O bien que algunos se quedan en España, otros, por lazos familiares o idiomáticos, quieren ir a Francia. Son muchas las circunstancias y se necesita, indudablemente. ¿Qué hay que exigirles? La puerta de entrada. Efectivamente, al final, los países que tienen frontera con el mar y que África les queda cerca son los que reciben este tipo de inmigrantes. Nadie da la vuelta para entrar por Dinamarca. Todo el mundo va a donde le queda más cerca. A lo mejor, y este cambio, claro, este cambio de ruta, ¿no? Normalmente el paso se suele hacer por Ceuta, Melilla, ¿no? El estrecho, sin embargo, se ha retornado a la ruta de Canarias, que es la más peligrosa, ¿no? Y aquí yo creo que también podríamos hablar de mafias de trata de blanca directamente, ¿verdad? Y de tráfico de seres humanos, ¿no? Totalmente. En el año 2009, creo recordar, llegó una patera a la playa de los gigantes, que tenía que entrar y a todos se nos hacía un poco difícil que pudieran cruzar porque, lógicamente, cuando ves el Teide, cuando ves la isla, vas al punto más cercano. Y eran francófonos y lo que nos decían es que los había dejado un barco. Los había dejado un barco. Y eso era... Casaba más o menos con la dirección que traían. No podías venir del medio del Atlántico en dirección a Santiago del Teide. Y eso es lo que está pasando. Hay mafias que se aprovechan, que desembarcan, o que en el caso de las últimas que hemos visto salir de Mauritania, acumulan ahí a las personas, la suben a la patera o al cayuco y lo dirigen hacia Canarias. Y claro, ¿qué le estás evitando? Le estás evitando cruzar el Sáhara para llegar hasta Marruecos. Le estás ofreciendo una vía más rápida, pero muchísimo más peligrosa. Sin duda, sin duda, ¿no? Y la de seres humanos que habrá enterrados en estos fondos del Atlántico, aguas internacionales. Quiero que hagamos una pincelada sobre esto, porque hemos comenzado el año con un poco de tembleque en el archipiélago, porque nuestro vecino, el Reino de Marruecos, ha decidido delimitar sus fronteras de todo tipo. Fronteras que incluyen al archipiélago, y hasta donde yo tengo entendido, se quieren adjudicar también las fronteras del Sáhara Occidental, que eso está en discusión, e incluso las del archipiélago, ¿no? Que estamos ahí en una situación también todavía... Se supone que estamos reclamando nuestra territoria... Territorialidad. Nuestro territorio marítimo, ¿no? Que estamos en mitad de las aguas territoriales. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues, algo que a lo mejor a ustedes les puede parecer que sea muy descabellado, pero es que la electrificación del mundo del automóvil tiene mucho que ver con estas intenciones que pueda tener el Reino de Marruecos. Porque, claro, al lado del archipiélago tenemos ahí unas riquezas tremendas, que no sabíamos que eran riquezas hasta hace nada, ¿no? Hasta la electrificación del mundo del automóvil, por ejemplo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Pondremos una raya azul? Yo lo soluciono rápido. Una raya azul y Marruecos de un lado. Canarias tiene que posicionarse y, bueno, sí, es verdad que recientemente, pues, desde el gobierno de Canarias se ha dicho que le está pidiendo al Estado que abogue porque nuestras aguas son las competencias y, bueno, pero si es ahí, no sé yo el Estado, ¿cómo actuará con Marruecos? Lo que sí es que España tiene que poner una posición fuerte. Marruecos está enseñándonos la patita, ¿no? A ver qué es lo que hacemos, ¿no? A ver por dónde pueden darnos. Marruecos ha tenido la habilidad siempre histórica de, cada vez que huele debilidad en alguno de sus vecinos, intentar extenderse a costa de ellos, ¿no? Y en el caso del Sáhara, pues, está en discusión porque es un proceso de descolonización que se hizo como se hizo, en plena transición española, tras el paso de la dictadura a la democracia y se metieron literalmente con la marcha verde en el Sáhara, precisamente buscando los minerales y las minas del Sáhara, la explotación económica del territorio. Y ahora está haciendo lo mismo, pero en el ámbito marítimo, está delimitando sus aguas, ocupando parte de las aguas que legalmente nos corresponden a los canarios para intentar, pues, explotar el telurio próximamente, que es uno de los minerales que, pues, son muy cotizados por la industria de la tecnología y que han visto ahí un nicho importante económico y que quieren explotar y que han dado el primer paso para ello. Uno de los mayores yacimientos, tengo entendido, que hay en todo el mundo, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que esto puede parecer una anécdota y a lo mejor no es tan anécdota. Que no es de fácil explotación tampoco y que cuya explotación tiene unas repercusiones medioambientales también. Medioambientales, ¿no? No, sin duda, además no es un tema que sea novedoso. Yo creo que hace muchos años yo recordaba incluso con el anterior rey de Marruecos aquella famosa foto donde se veía como el mapa de Marruecos y salía un poquito Canarias por allí y tal. Vamos, al final, estos son cuestiones de tiras y aflojas diplomáticos. Como tú bien decías, Marruecos de vez en cuando enseña a la patita a ver hasta dónde le dejan llegar. Bueno, yo creo que ahí el gobierno del Estado tiene que adoptar una postura firme de defensa de los intereses de Canarias, que son los intereses también del país, ¿no? Y del Estado porque, oye, somos parte también de este país. Y como bien decía Jonathan, esos materiales que se encuentran en el fondo marítimo que no son tan sencillos de extraer. El otro día hablaba un ingeniero de minas que cuando se empieza a trabajar en una mina para llegar simplemente al material al que tú quieres extraer son de en torno a 20, 30 años en un fondo marítimo de kilómetros de profundidad. Es decir, no es poner, digamos, algo de barreno y abrir un agujero y empezar a sacar, ¿no? Pero sí es verdad que son cuestiones que se pueden empezar a estudiar desde ahora. El futuro nunca se sabe hasta dónde te va a permitir llegar. Hoy en día se están utilizando materiales que hace a lo mejor 30 años ni siquiera se sabía para qué podían servir y hoy en día forman parte del día a día de cualquier ser humano, ¿no? La batería de un móvil con el litio, bien las baterías de los automóviles eléctricos, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo creo que esto no va más allá de un tira y afloja diplomático que siempre ha habido entre España y Marruecos casi por cualquier asunto que les afecte. Así que vamos, espero que no vaya más allá de la anécdota. Lo que pasa es que, claro, este era un asunto que había quedado fuera de la agenda de los medios, ¿no? Durante muchísimo tiempo y de repente, plum, explotó, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. El don de la oportunidad. Sí, sí, ellos eso lo tienen muy bien estudiado. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros... Pero si ellos extraen riqueza, oye, que Canarias también, que siempre nosotros vamos al tema medioambiental, sí, pero como bien dice también el compañero, que, oye, hay ya elementos, maquinaria y sobre todo progreso, que puede sacar, extraer esa riqueza del fondo de nuestros mares, que si es malo para ellos también va a ser malo para nosotros. Claro. Sí, o sea... Bueno, vimos algo parecido así también cuando se pensaba en la extracción del petróleo también, ¿verdad? Por aquí que hubo un poco de polémica. Bueno, chicos, yo creo que este asunto lo vamos a dejar en nevera porque seguro quedará para largo y tendremos nuevos datos y tal. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de los presupuestos insulares, porque resulta que el cabildo de Tenerife, en su gobierno, se ha puesto a trabajar y se supone que ha aprobado los presupuestos en tiempo y forma, pero tenemos a la oposición diciendo que no estoy de plástico, que esto no puede ser, que estos son unos presupuestos que no sirven, que bajan 23 millones con respecto a los presupuestos anteriores y que, bueno, que no van a ser unos buenos presupuestos. El Partido Popular presenta enmienda a la totalidad y Coalición Canaria y PP han votado en contra de los presupuestos que sí han sido aprobados por Podemos, si se puede, Partido Socialista y Ciudadanos, ¿verdad? ¿Valoraciones? ¿Luisa? Bueno, pues desde el Grupo Popular sí es verdad que el partido ha presentado una enmienda a la totalidad y sobre todo por el municipalismo que sale el más perjudicado. Se dice que se renuncian a los fondos del FEDECAM, ¿verdad? El plan de cooperación prácticamente... Y ahí no puede ser que siempre los ayuntamientos, que somos los primeros, que estamos ahí, los vecinos, es que a donde va un vecino a buscar una solución es al ayuntamiento y entre que después no tienes competencias, no te dan el traspaso de dinero que tienes que tenerlo para darle la solución al vecino y siguen pues metiendo la pata en quitar a los municipios, pues oye, la parte que nos corresponde, los recursos del REF y sobre todo, bueno, yo abogo a la FEDECAM que siempre, que él tiene que luchar por el municipalismo, pues que se imponga también y que, oye, que no pueden permitir que los municipios perdamos. El nuevo reparto del FEDECAM provoca que el Cabildo tenga, pues, 23 millones de menos de financiación y eso va a lastrar la inversión en el Cabildo, la inversión en el Cabildo en los últimos años ha ido creciendo desde la superación, entre comillas, porque yo soy de los que opinan que la crisis no se ha superado totalmente. No, aquí nunca salimos desde los años más duros, si había habido un incremento continuado y sobre todo exponencial en los últimos dos años y eso se para en seco, ¿no? Pero es que se para en todas las áreas, dicen que es un presupuesto social, pero después vas al área de bienestar social y no se ve eso, ¿no? Si vamos al plan de cooperación municipal, que es el plan vertebrador de la isla, el que puede compensar y equilibrar aquellos ayuntamientos turísticos con recursos con aquellos que no, de las zonas de medianía o las zonas norte, no turísticas, ayuntamientos de ámbitos rurales, pues prácticamente se lo han cargado, hablando prácticamente, ¿no? Y eso es lo que en cada una de las áreas se ha bajado en todas, curiosamente menos en presidencia, donde se aumenta a 700.000 euros que van destinados a los órganos de gobierno, a personal y a la actividad política del presidente, que eso no genera economía en la isla, genera propaganda, generará a costillas de todos nosotros, pero desde luego que no genera ni empleo ni beneficio a la isla de Tenerife. Estrategias como Tenerife 2030 se la han cargado, han mantenido el programa de becas, decían que lo iban a aumentar, no se ha aumentado, es falso. En el área de carreteras prometían que iban a cambiar las carreteras, que iban a invertir, no han sacado una sola obra que ya estaban los proyectos incluso redactados y con la financiación en los últimos seis meses del año. Ese es nuestro caballo de batalla. En los últimos seis meses del año y por lo tanto hay una incoherencia total y absoluta. Pero aquí le damos a los tres. No, no, pero ahí tiene responsabilidad todo el mundo. Yo no digo que mi partido no la tenga porque también la tiene, por supuesto. Entonces, claro, pero no se puede tener un discurso y luego cuando tienes que reflejar en los hechos el discurso no está planteado. Y eso es lo que, por eso, desde el Grupo de Coalición Canaria se han presentado 57 enmiendas que pretendían incorporar más de 41 millones de euros al presupuesto del Cabildo destinado a la inversión y también a la generación del PLEO, que es una de las áreas que sale muy tocada en este presupuesto que dicen que es social. ¿David? ¿Sí? ¿Del Partido Socialista? No, efectivamente, vamos a ver, el presupuesto del Cabildo ha sufrido una reducción, creo que decía en torno al 3,2%, esos 23 millones de que tú hablabas, que vienen efectivamente del cambio en el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias. Cambio en el reparto que viene porque el Gobierno de Canarias tiene que cuadrar sus propias cuentas, las cuales se encontraban en un claro desequilibrio debido a la bajada en la recaudación del IJIC, por esa bajada del medio punto que se hizo a principios de año y una serie de cuestiones que no habían reflejado en el presupuesto autonómico y que simplemente lo que se ha hecho ha sido cambiar esas anualidades para años siguientes. No se pierde dinero, simplemente lo que no se ingresa ahora se ingresará más adelante y eso se ve reflejado evidentemente en las cuentas insulares. Un presupuesto tiene que ser un documento realista, no puede convertirse en una lista de deseos donde yo apunto todo lo que quiero hacer y luego ya veré lo que hago. El propio Gobierno Insular, el propio Pedro Martín lo decía, que el nivel de ejecución del capítulo de inversiones del Cabildo Insular de Tenerife no llegaba ni siquiera al 50% de lo que tenía reflejado presupuestariamente. Hombre, a nosotros nos parece que gastarse más de la cuenta o no gastarse lo presupuestado es igual de malo. Efectivamente, es decir, al final si yo digo, porque al final tú elaboras el presupuesto y si tú dices que vas a invertir 200 millones, pues bueno, eso queda bien decirlo y queda bien en una nota de prensa, queda bien en una entrevista, queda bien en un periódico. Pero si cuando termina el año de esos 200 te has gastado 50, pues al final esa es la realidad, lo que efectivamente has invertido en la isla. Por tanto, yo creo que los presupuestos que se han aprobado ahora son un presupuesto mucho más realista, mucho más ejecutable a nivel de trámite administrativo, a nivel de a dónde puedo llegar y eso es lo que refleja ese documento presupuestario. Y evidentemente, hombre, por parte de Coalición Canaria, del Partido Popular, pues no se puede hacer otra cosa que manifestarse en contra del presupuesto o hacer hincapié en aquello que ellos consideran que se debería de haber hecho de otra manera. Yo creo que es un buen presupuesto, que podría ser mejor, evidentemente, como todos los presupuestos de todas las administraciones públicas, pero yo sí me quedo con eso, que es un presupuesto realista y un presupuesto, sobre todo, que tiene vicios de ser ejecutable en un alto porcentaje. Yo creo que lo que debe hacer el Estado es dejar aumentar el techo de gasto a los municipios que hemos cumplido la regla de gasto, a los municipios que no tenemos deuda. Los municipios que han sido ahorradores y que tienen superávit, no entendemos por qué esos municipios no pueden... Sí, ese es otro caballo de detalle. Ojo, que una cosa es que sean ahorradores y otra cosa es que sean malos gestores, y diferenciamos. Están los que tienen superávit porque han recaudado más de lo previsto y están los que tienen superávit porque no ejecutan como el mismo. Porque no han ejecutado. Entonces, eso es distinto, ¿no? ¿Ves? Por eso yo decía que es igual de malo no ejecutar que... En España, oye, que no, y no pasa nada. Entonces tú dices, contra, o los ayuntamientos que hemos cumplido, con otros ayuntamientos que ves que... Pero tú, déjame aumentar el techo de gasto. Al final se está perjudicando al que hace las cosas. Definitivamente. Chicos, lo dejamos en esto, que ya me he pasado tres minutos del primer bloque de público y nos vamos a publicidad, que es de lo que vive Canal 10. Seguida estamos de vuelta con más.